Espera que entras en el video, tío. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué escalón! ¡Y otro! ¡Wow! 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 ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí no quieres! Yo probaré, pero el problema es que me paraste. ¡Ay, señor! ¡No tenías que parar! Este es más fácil que el otro, tío. ¡Ay! 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 Es impresionante esto, tío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Holín! ¡Me voy especializar en triado, eh! pero hay que cambiarla pobre bici que esta ya y un poco ah 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 ah